200 años después, no hay temporal que nos mueva. Seguimos de pie viendo al futuro, con raíces anchas y profundas, que descansan en nuestros héroes y heroínas, científicos, académicas, muralistas, activistas sociales, deportistas e historiadores. Es nuestra tierra poderosa y generosa. Hoy, como hace dos siglos, nos volvemos a transformar por el profundo amor a Tamaulipas.